Alcalá del Júcar está calificado como uno de los pueblos más bonitos de España. Y no es para menos, cuenta con un patrimonio declarado como conjunto histórico-artístico... ...que ofrece innumerables posibilidades para realizar visitas turísticas. Pero uno de sus principales encantos es su playa artificial, un lugar ideal para disfrutar de la tranquilidad. Aquí hay un remanso de paz y es lo más cercano al paraíso que tenemos aquí, en Albacete. Pues disfrutar del ambiente, disfrutar de los patitos, la naturaleza, ya que la hija se lo pasa muy bien y las madres también. Aquí se pasa de maravilla ya sea para una mañana o para una semana entera. Mucha gente que viene aquí a alquilar casa también y se queda. Un sitio muy agradable. Los más pequeños son los que mejor lo pasan entre risas y juegos. Hemos pescado cangrejos con las plantas. Ahora mismo hemos jugado con las barcas y con las pistolas de agua. Y nos tiramos por las cuerdas y después vamos nadando hasta aquí. Y es que aunque es de agua dulce, esta playa artificial es la mejor alternativa a viajar hasta la costa. Pues hemos venido a pasar el día, a disfrutar un poco del buen tiempo, que ya que está cerca de Albacete, y a aprovechar. Pasando el día y mojándonos un poquito aquí en la playa, y nada, pues tomando algo, hemos venido a comer, a pasar el día, y aquí de charleta con los amigos. Porque está cerca, nos parece una alternativa, la verdad es que la naturaleza es magnífica, yo no había estado, un amigo sí, y la verdad es que está desencantador este sitio. Aunque a la hora de lanzarse al agua, todos coinciden en lo mismo. Está fresquita, pero muy buena, sí. Estaba bastante fría al principio, pero luego ya te acomodas bastante bien. Está súper helada. Y te ha llevado a la corriente. El que le pone el hielo se ha pasado. Alcalá del Júcar es un buen lugar incluso para montar un campamento musical. Estos chicos han elegido esta playa para buscar la inspiración para sus próximos conciertos. Hemos venido 50 exactos, que son todos miembros de la banda escuela de allí de Monóvar, y a pasarlo bien, a disfrutar de las instalaciones que tenemos aquí, todas las actividades, y también a realizar ensayos y preparar un concierto. Se trata de uno de los mejores lugares de España para disfrutar de la belleza de la naturaleza viva.